Robóticos Música Me irá, basta ya Y se irá, de mi lado Yo la vi, junto a él Y comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban que la amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me miraba con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Me escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones No me abandones Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Invadiendo tus sentidos Robóticos Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Lo escribiré Es así, quizás no, si no escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú Como a Dios mismo Te estoy rogando Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones